Ok, 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 no me vi venir esto pero en ningún momento, así que vamos a empezar con el video pero ya. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí muchachos, hace una orilla más o menos se acaba de anunciar el día de la comunidad de Stuffle que evoluciona en B-Ware, un Pokémon de séptima generación de la temporada de Alola, así que calza perfectamente. Y es un debut, la verdad que nadie se lo esperaba, yo no me lo esperaba, creo que nadie se lo esperaba que debute Stuffle así. Y encima Shiny, que de hecho el Shiny es hermoso. Hay varias cosas de las que hablar acá, hay unas cositas que son positivas y otras que son negativas. Vamos con las negativas para que pasen rápido, entre comillas, son negativas, entre comillas. Como bien sabemos en la época de pandemia en 2020 aumentaron los Community Days a 6 horas. Esto estaba bueno, la verdad que estaba bueno por el simple hecho de que vos podías si querés salir a farmear 2 horitas, 3 horitas, 4 horitas, 6 horas o 1 hora o lo que quieras realmente ir a farmear el día de la comunidad. Estaba bastante copado, en este caso vamos a volver a las 3 horas pero vamos a tener unos cuantos bonuses activos a la vez. Son muchos bonus, son muchos bonus que vamos a tener en este Community Day. Pasemos a la infografía acá de los señores de Legend Lima que la verdad es espectacular, me encantan, ya lo digo siempre, me encantan las infografías que hacen estos muchachos. Felicidades, felicitaciones para ustedes y nos traen la data jugosa, jugosa siempre. Vamos a pasar a tener los módulos EVOS de 3 horas como solíamos tenerlos siempre y siguen estando actualmente. Pero en este caso también agregan los inciensos a 3 horas así que no hay que tirar 25 inciensos para que nos sirva en el Community Day. Sin embargo tirar uno solo y ya está, 1 y 1 y fin de la historia, chau chau pum pum, eso God 10 de 10. Vamos a tener triple experiencia por captura también. Y el movimiento exclusivo que va a prender Bewear va a ser puño drenaje que en este caso va a funcionar más o menos como power punch, puño incremento que en vez de hacer daño, bueno en vez de subirse el ataque mejor dicho perdón, se va a subir la defensa. Va a ser bastante similar a ese caso, o sea sabiendo que en Pokémon GO no hay muchos ataques que suban la defensa salvo Skull Bash que lo tiene Lapras por ejemplo. que al pegar se sube la defensa y no sé qué otro Pokémon la verdad, pero hay muy poquitos ataques que tienen esta característica así que va a servir para hacer varias estrategias para PvP. Si sos una persona que juega PvP necesitas tener a Bewear en tu equipo sí o sí porque además es un Pokémon normal y lucha. Recordemos que también tenemos dos horas extra para evolucionar a todos los Bewear que queramos porque van a farmear porque requiere 400 caramelos. Recordemos que los Pokémon que requieren 400 caramelos son Noibat, Magikarp, Quablu, Weimer por ejemplo esos cuatro. Este también va a necesitar 400 caramelos para ser evolucionado pero Niantic acá muy buen punto a favor de Niantic. Nos va a dar doble caramelo por captura así que muy indispensable a partir de ahora, de acá a un mes, farmear piñas. Farmear piñas, 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 piñas para tirarlas todas en el Community Day, qué sé yo. Aproximadamente yo he llegado a gastar en un Community Day usando un montón de piñas. Por ejemplo en mi caso he gastado 300, 400 piñas aproximadamente. En esa época ya como en el 2018 cuando no tenía absolutamente nada y necesitaba caramelos, full piña todo le tiraba. Entonces he llegado a gastar 300 y hasta 400 le diría. Así que pueden tener una base de entre 200 y 400 piñas. Igualmente en el Community Day van a conseguir más. También vamos a tener el doble chance de conseguir caramelos XL así que potencialmente vamos a poder tener un Bewear XL también. Bueno, es tu full XL, depende de lo que quieran ustedes pero es muy buen momento también para conseguir los caramelos XL que son difíciles de conseguir la verdad. También vamos a tener un intercambio extra por las horas que dura el Community Day más dos horas extra. O sea de 2 a 7 pm horario local. Y además también vamos a tener un descuento de polvos estelares a un 50% de intercambio. Así que si tienen algún amigo que quieran intercambiar pokémones y no se los tengan registrados. Pueden aprovechar este momento para poder cambiarlo y que les salga menos polvos estelares. También vamos a tener el pase de un dólar que están agregando en todos los Community Days. Que no hay mucho que decir ahí. Da un par de misiones extra, un par de stuff full extra y poco más. Así que en lo personal no sé, es una misión extra. Y el que quiere comprar lo que lo compre y el que no lo quiere comprar no lo compre porque tampoco se pierde nada. No es la gran cosa digamos ¿no? Yo de hecho en lo personal lo compré una vez y fue como que ok, son 3 pokémones más. Y ya, o sea no son 3 ¿no? Pero me explico lo que quiero decir. Vamos a tener también acá un paquete especial del Día de la Comunidad como tenemos también todos los meses. Con 15 Ultra Balls, 15 piñas, un pase remoto y un MT Elite. Que en lo personal yo no lo compraría. Pero ahí está. También si le tomamos instantáneas a nuestros pokémones nos van a salir hasta 5 Stoffels. También tenemos en la tienda 30 Pokébolas Ultra totalmente gratis. Así que simplemente entran en el shop ese mismo día o un día antes creo que ya lo activan. Y congeen sus Ultra Balls gratis. Pegatinas que como que ok, stickers. Ok. Y el último bonus que tenemos que este es un bonus nuevo, totalmente nuevo que van a agregar en este Comunidad y aparentemente. Pero consiste en que si ustedes están atrapando Stoffels cerca de una Poképarada o un conjunto de Poképaradas varias personas a la vez. Y se nota que están atrapando mucho, es un grupo de gente grande digamos. Esto va a habilitar la 4 de experiencia por captura. O sea, por 4 de experiencia y hasta, por 3 y por 4. Así que este es un bonus muy muy bueno para los que quieren y necesiten subir de nivel. Ya sea 40, sea 45, 50, lo que sea. Viene muy bien para farmear experiencia, tirar huevo acá, aprovechar a pleno este Community Day. Porque va a estar espectacular. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. A ustedes, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece el Community Day de Stoffel? ¿Se la veían venir? ¿No se la veían venir? Déjenmelo abajo en los comentarios. ¿Qué opinan sobre el Community Day? A mí, yo la verdad, sinceramente, siento que va a ser un muy buen Pokémon para PvP. Y también para PvE va a ser muy tanque. Va a romper todo. Probablemente en algún momento lo analicemos a fondo acá en el canal para saber qué tan bueno sería Stoffel. Tanto para PvE como para PvE. Y recuerden, un like se agradece, una compartida, muchísimo más. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!